Lo que comenzó como una tarde de juerga terminó en tragedia para un grupo de vecinos residentes en el referido sector. Uno compró una, otro compró dos, y se bebieron cuatro allá atrás, y los cuatro, el padre y el hijo, se murió. Pero ninguno estaba enfermo, ninguno. Las víctimas mortales habrían comprado un ron de producción clandestina y artesanal conocido como Clerén. A un nacionalitiano en una calle de la zona, según relatan los familiares. Horas después comenzaron a presentar síntomas similares a una intoxicación. Se vio el alcohol el lunes como a las cuatro y media de la tarde. De ahí cuando comenzó el toque de que le entró y se acostó. Yo no lo vi que me hizo ningún tipo de reacción, él no me dio ningún síntoma. En la mañana cuando él se levantó, él me dijo que no podía casi ver, que veía borroso. Le dolían los ojos, le dolía mucho el cráneo, él no podía caminar, entonces le dolía el estómago. Al hospital Francisco Moscoso Puello fueron trasladadas al menos cinco de las víctimas, quienes llegaron con vida con síntomas de intoxicación alcohólica, pero finalmente fallecieron con escasas horas de diferencia. Entre los fallecidos figuran un padre y su hijo identificados como Fermín y Ambiorich Sánchez, además de Luis Richardson Severino, Félix Beltré, Ángel García Cuevas y Rosa Odales Villega. Esta última murió al día siguiente de haber adquirido la bebida alcohólica sin saber el destino que le esperaba. Cuando busco la botella, le quedaba un poquito, ya había bebido muchísimo, le quedaba un poco, entonces yo lo cogí y lo boté en la escupidera y le dije no me bebe ese romo más. Me dijo no mami, ya yo no lo vuelvo a beber más, ya no lo va a beber más, ya está muerta. No se sabe si era dolor o acabándole el hígado por dentro, porque cuando vino el 9-11, eran como las seis de la mañana, que le examinaron ahí, la tenían 300, la presión. El caso es investigado por miembros del DICRIN de la Policía Nacional. Por ahora habrá que esperar los reportes de las autopsias para determinar si hubo o no manos criminales. Rocío Quiroz, Noticias SIN.